Los pueblos originarios en el proceso constituyente fue el motivo que impulsó esta nueva versión del ciclo de conversatorios que lleva adelante la carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes, que en este caso se realizó en conjunto con la oficina local del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que contó con las exposiciones de académicos de la UMAC y del coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano de Temuco, José Elwin, además de la participación de representantes de las comunidades Cahuéscar y Yagán. Solo dar énfasis que estamos en este momento histórico que la verdad es que si no se lleva bien, lamentablemente yo creo que se va a traducir en una retirada de los pueblos indígenas porque se va a haber perdido la confianza. de que aquí hay una oportunidad histórica y de que en la medida en que no se utiliza este espacio es muy posible que la exclusión histórica de los pueblos indígenas se mantenga en este proceso de construcción constitucional. ¿Qué opinan las comunidades originarias sobre la redacción de esta nueva constitución? Este es un proceso que lo ideal hubiese sido que partiera de un proceso participativo y no tan solo en relación a los pueblos originarios sino que en realidad a la ciudadanía completa. Entonces la redacción debiera quizás ir así, haciendo una cosa súper simple, debía decir, Chile es un Estado plurinacional, reconoce a las naciones de pueblos originarios y su preexistencia dentro de sus territorios ancestrales, comprendidos dentro del territorio estatal. Las experiencias internacionales, qué dice el orden jurídico y cuáles son las demandas de participación de los pueblos indígenas de la región en este inédito contexto que vive el país formaron parte de este nuevo encuentro en línea. ¡Gracias!